Que ningún poder legislativo de nuestro país puede presumir lo que nosotros sí podemos, dejar de lado las visiones partidistas para centrarnos en lo verdaderamente importante que es y ha sido siempre Guanajuato. Hemos reconocido en todo momento la disposición al diálogo de todas las diputadas y de los diputados, porque cuando hablo de unanimidades no estoy hablando de que siempre estuvimos de acuerdo. Sin embargo, durante todo el proceso hubo un sinnúmero de reuniones, mesas de trabajo, comisiones, que nos permitieron debatir hasta el último punto de los dictámenes que sometimos a votación de este pleno y que sin lugar a dudas enriquecieron nuestro sistema estatal anticorrupción. Hoy estamos poniendo a consideración de este pleno un dictamen que ha sido absurdamente cuestionado y sobre el que se ha pretendido fijar posturas políticas que a la luz de la lógica no tienen ninguna razón de ser, pero que son totalmente entendibles a la luz del interés partidista.